Bueno, buenos días. Acá nos encontramos con el señor que es artesano. Nos va a decir su nombre y nos va a contar cuál es su arte y lo que hace acá en el museo. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Oliva, soy escultorio de Ofebre y estamos en el Palacio Marqués de Arcos, en la sala de Ofebre Vida Contemporánea Cubana, en el espacio donde el nombre de taller trabaja. Y hay una exhibición tanto de mis alumnos como mías de piezas que vamos haciendo acá para el público que pueda ver cómo que se hace todo este trabajo. Muy bien. Te hago una consulta. ¿Nos podés mostrar cuál es tu arte? ¿Qué es lo que haces, digamos? A ver, básicamente lo que hago es escultura en alambre. Acá arriba, perdón mucho, en palabras en inglés, es quite rápido, la técnica de alambre doblado. Y también en filigrán. Bien. Ahí nos está mostrando y bueno, todo lo que ahí la hace. En este momento me llama la atención acá, a ver si nos explica cómo se hizo, realmente cómo es. Estos son guías de alambre que se van viendo una a una por los nudos. Muy lindo. Cada pieza puede tener cientos y cienes de aguilas de nudo. Perfecto. ¿Esto qué sería? ¿Cristales? ¿Escultura? Ahí hay, con la misma técnica, algunas piezas tejidas en plata y ejercicios de rollería también de mi alumno. Bueno, te agradezco mucho por tu nota y te felicito por lo que haces. Un placer. Un abrazo desde Argentina. Gracias.